de la ciudad de la ciudad de familia ya estamos de regreso y yo me encuentro con alguien que ya es consentido del programa sin duda alguna nuestro querido doctor Enrique del CSM y traemos ahora una invitada de lujo que nos visita desde Puebla para seguir platicando de este eh vigésimo sexto verano de investigación científica ¿Verdad? Muchísimas gracias amiga y realmente muy contentos de estar en el programa Giros y sobre todo porque más gente conoce sobre la importancia de la ciencia y la tecnología cabe señalar que la ciencia y tecnología es de todos no solo es exclusivo de los científicos y tecnólogos y precisamente este verano de la investigación científica tiene como propósito principal el entrenar a jóvenes en la ciencia y la tecnología y en esta ocasión estamos recibiendo a jóvenes de de diecisiete instituciones de educación superior de México, Colombia y Perú para trabajar en diferentes líneas de investigación y el día de hoy nos acompaña Adriana de del tecnológico de Ciudad Cerdán y bienvenida Adri. Muchas gracias. Adriana bueno pues tú que nos puedes platicar de esta parte de que te unes al trabajo y que que importante ver la participación de jóvenes como tú excelentes jóvenes que vienen a participar y se comprometen más con el desarrollo de la ciencia. Bueno que la parte estratégica en esta parte es que como como alumnos soy universitario sobre todo que tengamos el interés de querer investigar de que México tenga que salir adelante de de hacer alianzas para que podamos evitar estas cuestiones que pandemia que tanto nos afectaron a todos. Así es doctor dentro de de todo lo que se está trabajando ahorita que tanto ve la participación de los jóvenes debido a la pandemia vaya. De hecho hay hay mucha y son entusiastas de hecho todos los jóvenes creo que el promedio más bajo que tenemos es de nueve punto dos o sea son gente muy sobresaliente. Claro. En sus universidades o sea son gente muy talentosa y sobre todo que tiene el interés de contribuir a mejorar la productividad en en nuestro país tenemos son cinco factores totales de la productividad que es el capital el el trabajo la energía las materias primas y los servicios entonces tenemos que estar trabajando en este ecosistema de innovación para mejorar y sobre todo reducir algo que que nos afecta a todo México que es la desigualdad. Ok doctor ahorita prácticamente se van a estar enfocando en estos cinco puntos a trabajar ¿no? Sí efectivamente ahí es correcto. ¿Qué nos puedes platicar más acerca de eso? Bueno mi línea de investigación se llama productividad de la economía basado en la productividad de la economía basado en la economía compleja. Nosotros o bueno mi objetivo es que quiero perdón quiero desarrollar bueno parte de los modelos que ya se vienen estudiando con algunos compañeros mis profesores igual el doctor implementar estrategias que nos digan qué es lo que le va a servir a México para que esta productividad tenga mayor avance que tenga un repunte. Hablando de productividad en todos los aspectos ¿no? Sí. Claro. La productividad se mide hay un indicador que cada vez más a nivel mundial se utiliza se llama Clems el indicador de Clems. Ok. Así como ahora se mide el producto interno bruto o el producto nacional bruto o la inflación hace muchas décadas ese indicador empezó a llamar la atención y ahora es algo muy normal en nosotros. Ahora el Clems, el indicador de Clems es algo que todavía no es muy conocido a nivel general pero lo que mide es precisamente la productividad. Entre mayor permeamos esta cultura de la productividad ya no de la competitividad porque eso no nos ayuda en nada sino la productividad sí. Si nosotros hacemos esos cambios en nuestra cultura en que los jóvenes sobre todo empecemos a aprovechar ese gran talento para generar mayor tecnología, mayor condición económica en mayores empresas, sobre todo en Chiapas por ejemplo tenemos un déficit al menos de 50 mil unidades económicas. Entonces a través de la industria de la sostenibilidad de la sostenibilidad de estas industrias realmente vamos a mejorar las condiciones de vida de la mayoría. En Chiapas tenemos a más de 8 de cada 10 chiapanecos en situación de pobreza. La solución es industria, industria sostenible y al igual que en Chiapas la mayoría de los estados del país y sobre todo nuestros países latinoamericanos tenemos esta problemática y las soluciones que a través de la ciencia, la tecnología contribuyamos a mejorar estas condiciones de vida en cada una de nuestras familias y eso es el propósito que tenemos en el CSM y definitivamente en el programa del verano de investigación. Doctor, este evento se lleva a cabo año con año. Sí. A lo mejor y ahorita en este momento nos están viendo más jóvenes que les interese sumarse también que estén sobre todo en la línea de investigación en la que ustedes trabajan. ¿Cómo poder contactarlos o cómo poder inscribirse para el próximo año? En redes sociales estamos dando toda la información y son bienvenidos todos. Por favor, podemos estar trabajando de manera virtual. Si alguno de los jóvenes que estén interesados y que quieran colaborar, con todo gusto que nos contacten y estamos muy a tiempo de que se suman a este a este proyecto. Tenemos a jóvenes muy talentosos que están trabajando de manera virtual y que estoy seguro que gran parte de México y de América Latina pueden sumarse y para el siguiente año definitivamente son también bienvenidos. Adriana, rápidamente algún mensaje que te gustaría darle a los jóvenes que nos están viendo en este momento. En definitivo que según a nosotros es una experiencia sumamente gratificante, experiencias que implican conocer a nuevas personas y estar con doctores y especialistas que te van a enseñar cosas increíbles. Gracias doctor Enrique, gracias Adriana por acompañarnos el día de hoy, es de suma importancia estar muy bien informados. Muchas gracias amiga y a todos por favor síganos en nuestras redes sociales, vamos a estar dando a conocer los trabajos de investigación de manera permanente, todos los días estamos brindando ello y por favor que se sumen más los jóvenes, los empresarios, hagamos que este ecosistema de innovación realmente nos beneficie a todos y lo vamos a lograr en unidad. Muchísimas gracias a esta gran oportunidad al programa Giros porque llegamos a más hogares, más oficinas, más instituciones del sector público y no solo de México sino de América Latina. Gracias. Muchísimas gracias y saludos a todos. Gracias doctor Enrique. Y bueno, vámonos del otro lado del estudio porque ya se encuentra listo Damian que nos trae las virales de la red.